¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo y releyendo a Fontana Rosa, porque soy amante de los cuentos de fútbol, amante del fútbol principal. Después recomiendo también a Eduardo Sacheri, un poeta de la zona oeste, no sé si es Morón o Ituzangó, donde tiene libros como Te conozco me mi sábado, Esperándolo a Tito, también relacionados con el fútbol. Y después más libros tirando a Sociología, pero para pasar un buen momento. ¿De Sociología algún autor en particular? Últimamente estaba leyendo a Ricardo Foster, justo me lo regalaron para mi cumpleaños, y entre Si los nenes y Mi señora me dejó, y el tiempo lo permite, ahí estoy. Ah, ¿y te acordás el nombre del libro? Era a partir del 11 de septiembre, el antes y después de la caída de las torres gemelas. No recuerdo bien el título, pero era relacionado a partir de ese entonces. ¿Te está interesando? Lo estoy agarrando a medias, digamos. No me atrapa tanto como lo que ya te dije antes. Gracias.